Salí a desmentirlo y lo principal para mí fue aportar un dato que fue el llamado que él me hace 24 horas antes de la declaración de Telma. Yo eso me pareció que... fue toda la llamada rara y me pareció que era un dato muy importante, entonces apenas sucedió, intenté comunicarme con Telma, tardé un montón porque bueno, hacía 10 años que no hablaba con ella, el número no lo tenía hasta que lo conseguí, y me puse a su entera disposición porque yo la apoyo por completo, entonces me pareció que ella y su abogada tenían que saber esto que había pasado, que era este llamado. Le conté, le dije yo todavía no lo voy a decir por las dudas, porque no sé si esto se usará en algún momento o no, como prueba de no sé qué, en cualquier investigación que haya, y bueno, ante los dichos de DARTES me pidieron que por favor fuera a hacer un móvil y fue lo que hice, yo la primera vez que salí a hablar quise hacerlo al lado de la abogada de Telma, para que quede clarísimo justamente, ¿no? Contanos ese llamado, ese llamado, ¿a qué hora era? ¿Te llama? ¿Estaba desesperado? ¿Qué tono? ¿Y qué te dijo? Bueno, con el tono amistoso de siempre, que él siempre fue una persona muy cordial, me llamó, yo me sorprendí porque primero no fue, no era el número de él, en la foto del número desconocido era la foto del hijo. Yo le pregunto, ¿quién sos? ¿La foto de tu hijo? Sí, sí, Juancho, ahí le reconozco la voz, me dice, ¿te puedo llamar? Entonces le dije sí, yo pensé que me iba a hacer una propuesta de trabajo, un colega de hace 10 años que no veo, y me dice, bueno, después de una breve charla social de cómo andábamos, me dice, disculpame, que te moleste, pero bueno, la estoy pasando muy mal porque me enteré que mañana Telma va a hacer una denuncia contra mí de violación. Yo esperaba que me ofrecieran un laburo, entonces la verdad no entendía nada de lo que estaba pasando y me quedé duro en el teléfono, le digo, pero vos estuviste con ella, no, me lo desmiente, me dice, ¿y por qué me hablás? No, no, yo quiero que diga la verdad, yo no sé cuál es la verdad. Le dije, me dice, bueno, no, pero te quiero hacer justamente dos preguntas, una si seguís en contacto con ella. No, hace 10 años que no hablo con ella. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, si vos recordás que en algún momento en la gira nosotros charlamos y vos me dijiste que ella tenía fantasías conmigo. No, 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 no te dije eso y no me puedo acordar de nada que haya hablado con vos hace 10 años en una gira. De algún modo estaba queriendo que fueras testigo si recordabas esa charla que él les estaba mencionando. Sí, no sé, yo la verdad que esa charla no la recuerdo, no sucedió, para mí no sucedió, eso yo nunca le dije eso. No sé por qué se lo diría, si Telma era mi exnovia, ¿por qué? ¿Por qué le diría yo a él algo así? Bueno, vos participaste de la tira, de la gira también participaste. Sí. ¿Nostaste algo raro? ¿Cómo fue esa gira? No noté nada, nada. Hablé con Gastón Sofriti, hablé con Santi Talledo, con Nico Subiría, a raíz de todos los dichos de Telma y ninguno notó absolutamente nada. A ver, yo personalmente había cortado recientemente con ella, no te puedo decir hace cuánto tiempo, porque pasó hace mucho, pero no sé cuánto tiempo hacía que yo había cortado en el momento de la gira. Yo por ahí estaba un poco más distanciado de ella, que yo era una de las personas que más la conocía, y que por ahí me podría haber dado cuenta, pero no porque acababa de cortar, entonces teníamos una relación cordial de laburo, siempre es raro cortar con tu novia y tener que seguir laburando. Entonces era una relación entre distante y cordial, por lo normal de haber terminado una relación. Y nosotros se sumó un testimonio de él diciendo que al día siguiente que se subieron aviones, que siguió la gira todo bien, que incluso en algún momento hasta se sentaron juntos y que los demás, de alguna manera como deslizando la posibilidad de que los demás tendrían que haberse dado cuenta, cuando también sabemos y conocemos el contexto, el proceso. A ver, nadie se dio cuenta, yo lo hablé con mis compañeros, y aparte Juan D'Artés no parecía eso, o sea, parecía el padre de todos, ¿entendés? O sea, ¿cómo íbamos a sospechar? Yo la veo a Telma sentada, no voy a sospechar nunca eso. ¿Cómo distensó ayer la situación cuando daba el reportaje? Para mí es una indignación muy fuerte, es un repudio muy fuerte, es un rechazo absoluto. ¿Le crees? No, no le creo, porque una persona normal, si vive algo así, no se lo guarda a él, él como adulto mayor, si vive esa situación, que supuestamente ella lo fue a buscar a él. Tendría que haber ido a hablar con un productor, y decir, me pasó esta situación con Telma, con la madre de Telma, es una nena de 16 años, que va a pasar eso y vos no vas a decir nada.